Hola amigos, buenas tardes, muchas bendiciones El día de hoy andamos por acá en la siembra, miren Venimos al campo a sembrar la milpita A ver como va a sembrarla, ¿no? porque ya está sembrada Lo único es que no ha estado lloviendo, miren aquí hay también matitas de frijol Acá miren, ahí se le sembró el frijolito Junto con la milpa Un par de manzanas que hay por acá Bastante sábila tenemos también por acá sembrada a mil Ahí están las milpas Esta hoja no sé qué es, como que fuera un esquilete Pero no, les comento, este es un pequeño terrenito que sembró mi papá Por años aquí donde él vive Ha sembrado esto Él obtiene ahí sus elotes cada añito Lo único es que ahorita sembró un poco antes de tiempo Entonces no sé cómo le vaya a ir porque le ha tocado que están los regando Porque la lluvia se acaba de ir Les voy a mostrar el pequeño terreno que es el que siembra Un gusto que sigan compartiendo con nosotros Un pequeño video solo para que miren este siembra De un terreno pequeño Muchas bendiciones de parte de la familia de Silo A Dios les bendiga